¡Hola! Acaba de terminar el LLT61 del 5.4 y voy a hacer un pequeño resumen de todas las nuevas que han ido diciendo, tanto de las que ya sabían como las nuevas. Lo primero, lo más importante, la fecha, 8 de diciembre, como era más o menos esperable por lo que iban diciendo. Que van a decir que se haría a principios de diciembre, o sea que era esta fecha, o ya mediados, con lo cual no quedaba mucha opción. Así que si sabías ya, no hay numerous minis de AeroQuests, como las misiones de Historia, lo esperable. Nuevas Magmoja, como todos los parches, Mato y Argelic, y nuevas misiones de Crónica de Nueva Era, The Sword of World Elite. Nuevos Trials, Castrum Marinum y Castrum Marinum Extreme, que va a ser el alma Esmeralda de Fermat 17, como viene siendo ya lo habitual en esta expansión, con almas rubí y tal. Nueva Raid, que va a ser de Eden's Promise, que va a ser la última ala ya de Eden. No mencionaba de Nier, lo cual me ha sorprendido, porque me parece que aún queda una ala de Nier, pero supongo que la dejarán para 5.5, o vale, 5.45 y lo mencionamos más adelante, ni idea. Save the Queen Update, que es lo de Bodja. Job Adjustments, para 5.45 también. De Blue Mage, que aumentará el level cap de 60-70. Nuevos hechizos, lo esperable, nuevos hechizos y nuevos duties añadidos para el Blue Mage Log. Crafting y Gathering Updates, las acciones menos usadas frecuentemente. Sí, menos usadas directamente, ahí me lia por traducirlo. Serán ajustadas. Nueva condición de crafteo se ha añadido para ciertos expertos. Colectables y, bueno, coleccionables y Aceria Reduction, los sistemas van a ser rehechos. Que no son muy en conjunto de Aceria Reduction, nunca lo he probado. Y en la elevación de los puntos de Gathering, ahora aparecerán en el mapa. Que es lo de, cuando sale el mapa, que estarás más arriba o más abajo, son una flechita. Que eso no se supongo que no está de salida, literalmente, pero vale. Y van a cambiar Fish Eye. Fish Eye no será requerido para capturar peces. La dificultad de capturar ciertos peces será ajustada. En lugar de capturar peces, lo que hará será ignorar la hora requerida para capturar ciertos peces. Esto es lo más que afectará a zonas de Stormblocks para atrás. Bueno, antes de Stormblocks, a Gamerward y a Gamerward. Y afectará a más peces en el futuro. Os dan Fishing Update, nuevas rutas y objetivos adicionales. Sin más, lo más o menos esperable que pueden meter para esto. Para 5.45 tendremos la Updates de Discarding Restauration. Y para 5.45 tenemos la mejora de las armas, tanto de Crafting como de Gathering. Imagino que será de ambas. Modo Esperador para Dungeons. Que es lo de que puedes visitar una bazmorra sin enemigos, sin nada. Y puedes poner dummies para hacer LBs o hacer ataques y básicamente para hacer fotos. La gente de G-Po se lo va a gozar esto muy fuerte. Nuevo Trial. Que va a ser, bueno, un Trial unreal. Que va a ser Titan esta vez. Desisting Oblige of League of Guia. Que va a ser como la ruleta de Stormblocks. Si mal no recuerdo que era de Stormblocks. Que es un círculo enorme con una ruleta que cada turno va tirando. Está bien, por mí me gustó bastante esa ruleta. Así que pues me ha encantado. Un nuevo set de reglas para los torneos de Triple Trial. Y las partidas rápidas añadidas para el Mayón. Más updates misceláneas. Los Saragans, Tombstones of Revelations serán añadidos. Imagino que podrás cambiarlos de Fantasmagoria por... Lo iba a decir Goetia, pero no se me suena movida. Los blancos que están ahora, no me acuerdo en el nombre. Imagino que podrás cambiarlos por esos y esos pasan a ser como los de Fantasmagoria ahora. No se me suena movida por completo, me cago en la puta. Ahora tendrás dos opciones diferentes de Undersize y Level Sync. Se dan dos opciones diferentes. Creo que podés entrar en una party con menos gente. Pero al nivel que deberías. Imagino que será eso. No han dicho mucho detalle. A menos que yo haya visto. Un nuevo instrumento. Va a ser un violín añadido para Performance. Va a los bardos. Burk Advanced Materia Melding. Que es poder poner varias materias a la vez. En plan, tienes un stack de 100 materias. Pues das al botón. Y hasta que no se ponga una, no pasa nada siguiente. O sea, no se cancela esto. Va a ser automático todo el rato. Lo cual, coge uno para la gente que haga Melding. Porque sé que se rompen más 10 sacos. Y es un buen set de estar todo el rato dándole uno a uno. Y ahora podrás linkar misiones en el chat. En el chat, vamos. Por lo que han dicho. Si no tienes la misión completada, te estará con un interrogante. O sea, no la tienen disponible. Para evitar que haces de spoilers. Voy a ver exactamente lo que es el Triple Triad. Que es un juego de cartas. De un deck de 5 cartas. Usado contra NPCs y jugadores. Más de 300 cartas. Y playas en votos y personajes. Que pueden ser obtenidas a medida que procesan entre el juego. Y varios duties. También van a poner ahora. Que las cartas que no se han registrado. Que no lo tienes. Serán más fáciles de encontrar. Si os fijáis aquí abajo a la derecha. Pone como un icono de las monjas. Y un nombre. Imagino que será. Estas cartas se consiguen en tal sitio. Y la lista de cartas ha sido remapeada. Como ya podéis ver en la foto. Open Tournament. Para Triple Triad. Que será cada dos horas. De tiempo de tierra. Bueno, de tiempo de... De tiempo de servidor. Pero no. De tiempo de servidor. No sé cuándo empezará. Con lo cual no sé si va a ser en las pares o en pares. Tendrás 100 minutos para registrar. Tener Ghost Outer. Los jugadores serán en grupos de... Serán registrados en grupos de 8. Y conseguirán los mayores puntos posibles. Si han ganado 3 partidas. No, mayor número de puntos posibles. Durante 3 partidas. Si en el evento hay menos de 8 personas. De menos de 8 personas. Se pondrán NPCs a participar. Y la draft rule. Será... Tendrá siempre efecto en el... En el... En el torneo. También han dicho que habrá torneos imitational tournaments. Que va a ser básicamente torneos en plan... Los que... Que... Los que a los jugadores. Por así decirlo. O sea, no siempre va a torneo de este palo. Con lo cual. Si alguien quiere hacer un torneo con colegas. Se puede hacer tranquilamente. Vale. Cambios para botanist y minero. De los coleccionables. Ahora habrá objetos que sean específicamente diseñados para coleccionar. No va a ser como hasta ahora. Que son objetos que puedes o recoger. O recoger normales. O coleccionarlos. Sino que ahora habrá objetos que sean... Solamente va a coleccionarlo. No era más. Imagino que los antiguos se seguirán manteniendo como... Tanto recogido como coleccionables. Cambios significativos de sistema de coleccionables. Ah, y los objetos que requieran para House of the Splendors. Y Despert Delioris se han sido cambiados. O sea, que a lo mejor si a lo mejor han metido objetos nuevos. Iba a ser nada más que coleccionables. A lo mejor me columpía yo antes. Vete a saber. Se verá cuando salga el parche. Imagino que hay más información en detalle. Como veis aquí. Han cambiado... Cambios a... Los cambios al minero y al botanix. Han cambiado el menú entero. Wears se ha reducido. Creo que War era lo del equipo. Si mal no recuerdo. Era lo de que se te juega el equipo. Creo que lo han quitado ya. Lo cual se agradece. Porque es donde se juega el equipo de botanix y minero. Cuando no combates. O sea que... Ponme un cambio más que bienvenido. Las acciones para aumentar colectability han sido revampeadas. Los jugadores tendrán que conseguir colectability. Mientras. Tienen en mente la integridad del nodo. Que se imagino que será lo de siempre. Lo que es hasta ahora. Que cada vez que se hace un compito de coleccionables. Un compito de coleccionables. Se baja un poco la integridad del nodo. Y han... Y han puesto para que... Para que el equipo tenga mayor impacto. A la hora de coleccionar objetos. Como me parece que es correcto. Porque yo con el equipo que tengo. A veces me cuesta sacar colectables de según qué garezas. O sacan muchos colectables de según el mismo nodo. La cuarta fase de la extracción de Isigar. Empieza en el 5.41. Que creo que eran dos semanas. Desde que salga el parche. Dos o tres semanas. Seguimos estudiando. No estoy muy seguro. Desde que salga el parche 5.4. Pues... Habrá ahora de esto. Lo de siempre. Nuevos objetos que contarán. Se abren de nuevo los rankings. Los top crafting y gathering. Recibirán un título. El mismo título. Pero no los logros. Y será la última. De todas las siglas de Restoration. Con lo cual yo intentaré al menos sacarme el de Beato. Que se me va a quedar en el top 100. Construcción del monumento. Lo que han dicho ya. Que dijeron en el día de la anterior. Que es que la crafting class. Que más aporte. Será premiada con un monumento. En la plaza de... Bueno, supongo que será en la plaza de... De Isgard. Bueno, desde firmamento. Sí. La clase que gane. Tendrá el... La tool de la... La gran parte de la clase. Tendrá... Estará puesta. Básicamente. Cada mundo puede tener un mismo... Un diferente monumento. O sea que... Si llegas a otro mundo. A lo mejor he visto otro monumento. Que eso ya me parece cogencia. Para poder verlos todos. Y el monumento es totalmente estético. No tiene nada de... Ningún tipo de buffo. Nada. Es meramente estético. Lo que dije antes. Del modo exploración. Puedes hacer... Mira, vamos. Que ya has comentado previamente. O sea que tienes que terminarlos antes. Determin importante. Podrás añadir todas las... Oh, esto no lo sabía. Puedes esperar las bombarras. Serías en el 5.x. Es decir. Te desadublingues para atrás. No hay ninguna bomba que puedes esperar de momento. Con más ideas en el futuro. O sea que... No sé si será que todas las que hay en la partida ahora. Serán para el modo explorador. O que irán mañana. Me entiendo más antiguas. Yo espero que sean más antiguas. La verdad. Porque hay muchas bombarras que me gustaría explorar. Incluso raids. Y si te desganan. Hacer raids. Ya sea la hostia. Imagino que no harán. Porque puedes solearte las enteras. Y ya estéis marato. A los bichos que tengas por delante. No habrá enemigos. Y todos los obstáculos serán eliminados. O sea. Puedes pasar todas las puertas y demás. Monturas, minions y fases de accesorios. Pueden ser usados durante las excursiones. Puedes poner striking dummies. Para hacer acciones. Y puedes usar limit break. Libremente. Esto es de Bodja. De Save the Queen. Nuevo. Nuevo Dutera en escala. De Lubrun Heginae. Modo normal. 24 jugadores. Que no hace falta. Gol para matchmaking. Y Shabbats. De 48 jugadores. Que tenías que tener un. Tenías que ir una party antes para entrar. Se entrará como un NPC en gangos. Y la versión normal puede ser completada por. Debe ser completada para las misiones de historia. O sea. Que tenés que hacer mínimo la normal. Imagino que no será como Castrum. Que es cada equis tiempo. Sino que. Hablas con el NPC y puedes así cuando quieras. A lo mejor con CD semanal. Ni idea. Segunda parte. Los jugadores no podrán cambiar job durante esta duty. Como era de esperar. Los fines cachés. Serán disponibles. Serán disponibles. A la entrada del duty. No sé muy bien. No sé muy bien qué significa. Ah. Vale. Vale. Cofres con los action y tal. Los action. Gear with effects. Limited to Vodja. Ah. Vale. Que afectarán las acciones perdidas. Y efectos de equipo. Joder. Se me ha ido. Se me ha ido a hablar español de la cabeza. Equipo con efectos. Se me ha ido a la Vodja. Como esos que sostienen en Vodja South the Front. Pueden ser usados. O sea que puedes usar las acciones y demás que tengas en Vodja. Después se puede usar aquí también. Cada cual recibirá. Recibirá un recompensa de Cofre de Tesoro. Como se pasará en Vodja. Y de esas acciones usadas para revivir. Para revivir jugadores. Serán restringidas en la versión Sabbath. Se me imagino que no podrás usar Lost. Como se llama la Lost. Lost Phoenix. No recuerdo. La que te revive. No podrás ser usada. Actualmente. Imagino. En distancia web o Salgrite. Esto es para 5.45 ya. Podrás completar el arma. Una vez que termines las quests de Vodja. O no de Vodja de las nuevas. Dos estés adicionales. Y durante el segundo paso. Puedes cambiar libremente los atributos secundarios del arma. Y bueno. En nota. Este paso es bastante más largo. Bueno. Es más largo que pasos anteriores. Lo cual. Bueno. A mí. Personalmente. No es algo que me gusta demasiado Vodja en general. Así que espero que no haya pasado demasiado tiempo allí. Y por último. Evento para el 6 de febrero. Que imagino. Que se haya nueva expansión. No han dicho. Han dicho que va a ser online. Pero que en Japón. A lo mejor admiten. Público. Depende de cómo está el tema de coronavirus. Que es entendible. Que no. Que no quieran meter gente ahora mismo. En sitios cejados y tal. De momento. Eso es todo lo que han dicho. No cuento nada por toda. Y sin más. Esto es todo lo que han dicho del parche. Bastantes cositas se nos vienen. Así que. Nada más. Seguidme por Twitch. Que a veces hago directos. Y seguidme en Twitter. Para enterar de cuando hago directos. O cuando digo gilipolleces. Sin más. Adiós.